Los constantes accidentes de ambulancias y riñas por parte de la misión médica por la denominada guerra del SOAT tiene a las autoridades en salud en máxima alerta, según el secretario de salud de Neiva, Miguel Andrade. En conjunto con la Secretaría de Salud Departamental se tomarán serias medidas sancionatorias para quienes sigan infringiendo la norma. Nosotros hemos tenido mesas de trabajo, hemos tenido capacitación, asistencia técnica y hemos tenido reuniones recientemente con las dos empresas que ustedes vieron en medios inclusive nacionales que tienen un problema ya casi que personal y que ha pasado un índole ya de lesiones y de agresiones que no es nada permitido. La Secretaría de Salud Departamental ya tiene conocimiento y nos ha apoyado, repito, muy de la mano. Hemos trabajado y ya ha tenido o va a despedir recientemente sanciones a estas ambulancias que no están cumpliendo. El llamado es a los representantes legales y a las personas que trabajan o cooperan este servicio a actuar de una manera profesional, ética y responsable ante el llamado de la ciudadanía y no exponer a todos nuestros ciudadanos de Neiva a cualquier riesgo de salir de esa manera como lo están viendo con la guerra del SOAT. Según Andrade, el tema de control y requisitos mínimos para la operación de las ambulancias está a cargo del ente departamental. Sin embargo, precisó que en conjunto con ellos se hará una serie de seguimientos en épocas y fechas que no se anunciarán con el fin de hacerle un control a este tipo de vehículos. Nuestras competencias como ente territorial municipal en este sentido entran a una inspección y a una vigilancia. Nosotros también, al igual que en otras visitas que hacemos, por ejemplo, a las IPS, clínicas y hospitales públicos y privados, así mismo nosotros hacemos unas visitas y unos cronogramas que incluyen las visitas y la inspección y la vigilancia a los prestadores de servicios de ambulancia de la ciudad, tanto públicos como privados, en donde revisamos no solamente las condiciones técnicas y de equipos de cada uno de estos equipos de ambulancia, sino también el personal con el que cuentan y vamos dejando nuestros hallazgos. Nosotros por competencia no tenemos el poder de sancionar a las ambulancias en este momento, pero sí de informar a nuestro ente superior, que es la Secretaría de Salud Departamental, quien tiene un poco más de competencia en el sentido de una sanción en ese sentido, como usted lo menciona. Pero repito, esto es un tema cultural en donde debe primar el profesionalismo y la ética que debemos tener todos los profesionales de la salud para que se brinde un servicio de calidad y humano. Finalmente, Andrade aseguró que el propósito es uno solo, acabar con los accidentes que a diario sufren los conductores de ambulancias por el afán de trasladar un paciente de un lugar a otro, que acaten las señales de tránsito y presten un servicio eficiente y de calidad.